Para esta semana estaban programadas tareas de abordaje en varios sectores de la ciudad, que se ha denominado un plan integral urbano. Se ha dividido la ciudad en varios sectores, donde se van a hacer trabajos de repavimentación, pavimentación, cordones, aceras y también reforestación. El sector que se está comenzando hoy a trabajar con las tareas preliminares, el sector que se rodea en el barrio Jardín, uvas correctivas, apuntamiento de árboles, las estructuras secundarias de estos árboles, que por el gran porte que tienen, que eso ya lo pude decir ayer, ocupan prácticamente, superan los 10 metros. Se observó el daño que ya tenía padeciendo la salud de este árbol. Como así lo dice la ordenanza, cuando está en riesgo la vida de las personas, fueron erradicados e inmediatamente van a ser reemplazados y vamos a hacer cumplir la ordenanza de este inicio que estamos dando, del plan de reforestación, conjuntamente en eso, que son las especies adecuadas para cada sector de la ciudad.